Hola, ¿te gusta la arqueología? Pues estás en el canal correcto. Yo soy Miguel y este es el canal de arqueología del Profesor Panda. El día de hoy te vamos a contar la historia de por qué Teotihuacán es una ciudad multiétnica, es decir, por qué vivían personas de muchas partes de Mesoamérica en ella. Así que, súbete al pandabus, elige tu asiento y que comience la aventura. Teotihuacán es la ciudad más importante del periodo clásico del centro de México. De hecho, es probablemente uno de los sitios arqueológicos más importantes de nuestro país. Una de las características más impresionantes que nosotros hemos aprendido durante los últimos años es que la población de Teotihuacán provenía de muy diversas regiones de Mesoamérica. Hemos podido encontrar personas que provenían de regiones del Golfo, del centro y del sur de México. Y esto es una anomalía realmente dentro de todos los sitios arqueológicos que hemos conocido. Durante su máximo apogeo, Teotihuacán tenía más de 200.000 habitantes y llegó a tener una superficie habitada de más de 22 kilómetros cuadrados. Los arqueólogos e investigadores del mundo teotihuacano han decidido excavar muchos conjuntos habitacionales ya que la ciudad cuenta con más de 2.000 de estos. Cada uno se cree que albergaba a más de 100 personas. Por eso, creemos que la población general de Teotihuacán pudo llegar hasta los 200.000 habitantes. Las exploraciones realizadas dentro de los conjuntos habitacionales nos han mostrado una gran variedad de materiales que parecen indicar la presencia de personajes extranjeros dentro de la ciudad. Uno de los sitios mejor estudiados dentro de la ciudad de Teotihuacán es el barrio oaxaqueño, un lugar que se encuentra a varios kilómetros del centro de la ciudadela al oeste de la ciudad. En este conjunto se pudieron recuperar muchos artefactos que provienen específicamente de los valles centrales de Oaxaca. Incluso se han podido recuperar urnas totalmente zapotecas. El estudio de los huesos detectados en los entierros dentro de estos conjuntos nos ha revelado una historia también muy interesante. Y es que muchos de estos personajes que fueron enterrados dentro de estos conjuntos teotihuacanos también provenían de zonas foráneas. Es decir, el barrio oaxaqueño era habitado por población oaxaqueña que utilizaba parte de la cultura material propia de Oaxaca. Y esto es una característica muy impresionante de la ciudad de Teotihuacán. Y qué decir, por ejemplo, de la presencia de algunos individuos de origen maya que han sido detectados en lugares como la Plaza de las Columnas o en el interior de la Pirámide de la Luna. Tú te estarás preguntando, ¿y cómo sabemos que esos seres humanos son migrantes? Y esto la ciencia nos lo responde. Los arqueólogos utilizamos desde hace algunos años una técnica llamada isótopos estables de estroncio y barrio, que son dos elementos que se encuentran dentro de los huesos de todos los seres humanos en el planeta. Estos elementos lo que hacen es guardar información relacionada con la dieta y la alimentación que nosotros tenemos. Cuando nosotros viajamos o cambiamos de país, cambiamos nuestra alimentación y entonces estos isótopos dentro de nuestros huesos nos dan una variación en estas medidas. De esta forma, nosotros podemos identificar quién ha vivido siempre en un mismo lugar y quiénes son las personas que han cambiado su lugar de habitación. De esta forma, hemos aplicado esta técnica a muchos entierros encontrados en la zona arqueológica de Teotihuacán y hoy en día sabemos que gran parte de la población provenía de otras regiones. Lo normal que nosotros encontramos en casi todos los yacimientos arqueológicos es un grupo dominante, un grupo étnico dominante. Sin embargo, en Teotihuacán nos cuesta trabajo identificar quiénes son teotihuacanos netamente y quiénes son personajes extranjeros. Conforme más investigamos y más excavamos en la zona arqueológica de Teotihuacán, más claro nos queda que la ciudad fue formada por numerosos extranjeros que llegaron a la ciudad para generar una nueva cultura que es la que nosotros entendemos como la cultura teotihuacana. Así, los investigadores que nos dedicamos a la zona arqueológica de Teotihuacán cada vez la comparamos más con una de estas grandes metrópolis que atraen a un gran número de migrantes como podría ser la Ciudad de México o Nueva York. ¿Te gustó este video? ¿Quieres saber más sobre la ciudad de Teotihuacán o sus habitantes multiétnicos? Pues escríbenos en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Por lo pronto, hasta aquí hemos llegado a panditas. ¡Nos vemos pronto! Así que, súbete al pandabus, elige tu lugar. Creo que estoy hablando muy así, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!